Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación les comparto la información más relevante hasta este momento. Gran parte del territorio mexicano continúa siendo afectados por lluvias tales como los estados de Sinaloa, Nayarit, estados de occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana debido a varios sistemas tales como los canales de baja presión ya habituales, además de las ondas tropicales número 26 y 27 y también las entradas de humedad de ambos océanos. Estas lluvias pueden estar acompañadas de ráfagas de viento y también de actividad eléctrica. También por otra parte los estados del norte continúan siendo afectados por este sistema de alta presión el cual está inhibiendo cualquier posible lluvia y también trayendo cielo mayormente despejado y ambiente cálido. También por otra parte Huracán Jova está ahorita caracterizado como categoría 5 y también continúa su desplazamiento hacia el noroeste oeste adentrándose hacia el océano pacífico y dejando de representar riesgo para el territorio mexicano solamente dejando oleaje elevado en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán principalmente. En estos momentos las condiciones actuales en el estado son de mucha nubosidad en la mayor parte del mismo. Temperaturas aquí en el área metropolitana de Guadalajara entre 15 y 17. Hacia la tarde se esperan máximas entre 29 y 30 y también episodios de lluvia al final de la misma y también hacia la noche pero principalmente en las regiones costeras, serranas y sur del estado aunque no se descartan lluvias en lo que es el interior del estado y en la zona de la ciénega. También hacia el amanecer del día de mañana temperaturas mínimas entre 16 y 18 grados y se espera que el cielo esté de parcialmente nublado a muy nublado también. Bueno, esto es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan excelente día.